Hola, bienvenidos al sorteo 59-74, estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves 11 de noviembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Luis Aralda, en funcionamiento las baloteras, muy pronto en facilísimo, su suerte y apostar, tu vida cambiará raspando. Bien atentos al resultado de Cafeterito Noche porque aquí les anuncio cuál es el número ganador que hoy corresponde al 2783, lo verificamos juntos, ganador el número 2783, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, los felicitamos con el saludo a los apostadores en la Tebaida, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.